¡Suscríbete al canal! Y a ver cuando quiere empezar Vale, vemos que nos ha sacado a Gudra a su babosa Y bueno, ya sabemos que es un Pokémon pues muy defensivo especial Que nos puede joder bastante con un llamarada Así que... No sé si cambiar o no Porque es probable que él también cambie Ya que le puede doler cualquier ataque realmente Pero no me fío de ese llamarada Así que voy a meter a Gudra yo también Espero que no vaya con Draco Meteor Bien, sacamos a Gudra un rayo Joder, pues... Iba a predecir alguna cosa rara Bien, pues nosotros vamos a probar a ir con el Draco Meteor No lo sé, es que puede que tenga el mismo set que yo Voy a ir con el Draco Meteor, me da igual Vamos a probar a ver qué daño le hace un Gudra a otro Gudra Dragon Pulse 30%, Draco Meteor 77% Vale, nos baja el ataque especial, es cierto Pero de otro lo tumbamos Así que vamos a meter otro Puede cambiar a Zumaril Y eso no me gusta Así que vamos a tirar el Sludge Bomb No perdemos nada Porque creo que lo debilitamos igualmente Así que, vale No hay problema Y este Gudra es muy importante para el equipo Sobre todo por el... El Bomba Lodo Para ese Serperior ¡Ojo al rayo hielo! Madre mía Sludge Bomb No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer Y es más rápido que yo No me mata, vale En el siguiente Pero nos ha dejado muy tocado Al mejor Pokémon que teníamos Vale, Draco Meteor Que va a acabar con él Bien Bien, pero tenemos un ataque especial de mierda A ver qué podemos hacer ahora Bien, nos saca Serperior Mierda No sé qué ataque va a tener Pero vamos a tirar el Sludge Bomb No vamos a perder nada ya Y con suerte le bajaremos el ataque Especial No, le bajaremos Le envenenaremos Perdón Vale Leaf Stone Tengo herbívoro Por lo tanto ha sido una cagada Bastante importante Lo que acaba de hacer Pero bueno Herbívoro no nos importa para nada Ya que todos los laggues que tenemos Son especiales Iba a tirar Llamarada Pero mejor no Prefiero envenenarlo Vale Este Serperior es un inútil Frente a... Frente a este Gudra Porque no puede utilizar su... Su habilidad Que es Respondón Vale Pulso Dragón Ahora sí Vale Eso sí que lo has podido hacer Vale Vida Esfera que tiene Un Pokémon muy rápido Vale Muy rápido Pero no sé que defensas tiene A ver Vale Voy a ir con Gengar Vale Es el Bulky Gengar Por lo tanto no deberíamos tener problema El problema es que ahora va a empezar a tirar Eh... Va a empezar a tirar Lluevehojas Y se va a empezar a subir El ataque especial Por lo tanto nosotros vamos a ir con el Sludge Bomb No perdemos nada Podría predecir un cambio A... A quienes A... ¿Cómo se llama? El mismo que tengo yo Es B-Sharp Vale Pero no creo que lo haga No se la quiere jugar tampoco Estoy casi seguro de que no se la quiere jugar Vale Lluevehojas Que nos hace un 53% Y le sube mucho el ataque Pero el Sludge Bomb Es Sludge Wave Perdón Es Onda Tóxica Pues lo debilita Vale No se porque tengo Onda Tóxica Si no estoy jugando en dobles Pero bueno También es un buen ataque En individuales Pero se utiliza muchísimo más en dobles Prefiero Antes del Bomba Lodo Que Onda Tóxica Vale Nos saca Nicolás Que es su Chandelure Eh... Su Chandelure Que es su Chandelure Shiny Y nosotros Vamos a meter No Willowist no podemos Vamos a meter el Hex Directamente Que bueno Hex es un ataque Que para el que no lo sepa Quita Uff Vale no Dark Pulse Venga Hex es un ataque Que se duplica Su potencia Si el rival Sufre algún estado Por lo tanto Por eso llevo El Fuego Fatuo Vale Para intentar quemar al rival Y luego utilizar Hex Pero Como es de tipo fuego Pues no podía hacer nada Así que vamos a ir Con algo fácil Vamos a ir Con Silveon Vale Eh... Yo creo que se va a intentar ir Vamos Eh... Que tenía Dark Pulse No, no tiene nada Que nos pueda hacer daño Vamos a ir con Primero con un Calm Mine Vale Lo retira bien Hemos metido Ostias Vale Bueno Muy buen cambio Por su parte Pero Nosotros vamos a utilizar Baton Pass Que así pasaremos Las estadísticas de Silveon A nuestro Mega Metagross Y vamos a intentar Destrozar con Mega Metagross Porque realmente Mega Metagross Puede con casi todos Menos con el Chandelure Utiliza Danza Espada Es un problema Porque le ha acertado Bastante Mmm... Vale Yo voy a meter Al Mega Metagross Creo que no me la voy a jugar Voy a meter Al Mega Metagross Y de un... Bleh Sé que el cambio A Mega Metagross Es raro Vale Pero al menos Le he pasado las características El problema es que Si meto a Mega Meta... A Raikou No... No podía tocar A los demás No, sí que podía Realmente sí que podía No sé por qué No lo he hecho Lo acabo de pensar Pero bueno Era para... Para acabar con el... Con el B-Sharp Vale Que utiliza Knockoff 100% Madre mía Vale Pues nada Vamos a tirar a Raikou Ahora sí Pero nos ha destrozado Madre mía Ojo que nos puede Swepear Este... Este B-Sharp Vamos a tirar Thunderbolt Vamos a tirar el Rayo Vale El Rayo 91% Muy bien Raikou Muy, muy bien Encima ha sido más rápido Vale No ha utilizado el Sucker Punch Bien Nos vuelve a sacar a Chandelure Nosotros vamos a seguir con el... Con el Rayo No nos importa Además es Choice Specs Por eso... Eh... Por eso le he hecho tanto, tanto daño Vale Eh... Dark Pulse no nos hace nada Y el Rayo Pues deja bastante tocado a este Nicolás Vamos a seguir otra vez con Rayo No podemos cambiar de movimiento Y... Y mete unas hostias que no veas Ahí está Bien Y ahora nos va a meter al Mega Galate Y contra Mega Galate Sí que... Debemos preocuparnos No es un problema tampoco Porque tenemos a Sylveon Pero ese Azumarill Nos haría mucho daño después Mete a Azumarill Eh... Vale Mételo Aquajet no me mata Creo Va... No, no me mata No ¡Uh! Madre mía Qué paliza Aquajet Vale, super efectivo 100% Raikou MVP No hay ninguna duda Raikou MVP Y por último Este Mega Galate Que no sé si me supera en velocidad O tendrá algún ataque de prioridad Ahí está el Rayo 73% Psicocorte Que bueno Me hace poco daño Pero no tenemos que hacer nada Simplemente tenemos que meter al B-Sharp Y... Tirar... Eh... Sucker Punch Golpe bajo Y estará hecho Ahí está Vamos a meter el Sucker Punch Sucker Punch Bien, Sucker Punch Que acaba con él Y final Bueno chicos Habéis visto un buen combate Por parte de Shadow O... A ver Es que es difícil de tu nombre Shadow X O ese LOL ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis votarlo Y... Y nada chicos Si no estáis suscritos al canal Os agradecería que os suscribierais Y nos vemos en el siguiente combate En Pokémon Showdown Y nada Un saludo Pokéfans ¡Gracias! ¡Gracias!